Fui un partido muy duro de que el equipo de ellos también salió a proponer a jugar, a dar lo mejor de ellos y gracias a Dios nosotros pudimos sacar el resultado. Mira, te queremos hacer entrega de una orden de consumo del Manaba Express por haber sido elegido como la figura. La verdad me he quedado muy sorprendido de la calidad de fútbol que ustedes tienen. Cuéntame un poco la historia de Favela, de dónde son los jugadores que conforman el equipo, entrenan, tienen su propio equipo. Sí, la mayoría tiene su equipo aparte, pero somos un grupo de amigos que por personas como Johnny, que es un jugador, y Juan Martín, que no se encuentra ahora, que es la cabeza principal del equipo, nos ha pedido que le vengamos a jugar, que lo vengamos a apoyar al equipo y aquí estamos. Muy bien, ya tienen seis puntos. Ha sido elegido como la figura. Por favor, ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Gracias.